Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Joshua Bassett está rompiendo el silencio y por primera vez está hablando acerca de la relación, si es que hubo, que en algún momento mantuvo con Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter. Y vaya que el chisme está buenísimo. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Joshua Bassett. Habla sobre el triángulo moroso entre él, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter. Así como lo escuchas, Joshua Bassett acaba de dar una entrevista a la revista GQ, en donde entre algunas cosas habló sobre su identidad como una persona dentro de la comunidad LGBTQ, además de su música y obviamente, ¿por qué no? Hablar del chisme que lo envuelve en un triángulo amoroso con Olivia Rodrigo, su compañera de trabajo en la serie High School Musical y la también actriz Sabrina Carpenter. Sobre todo abordó todos esos rumores donde se aseguraba que el álbum debut de Olivia Rodrigo y básicamente la mayoría de las canciones eran una especie de himno de ruptura, considerándose que él era la inspiración detrás de estas desgarradoras letras. Al respecto, el cantante dijo, La verdad es que a mí me parece difícil hablar sobre este tema, porque básicamente es el trabajo de un artista. Todo artista lleva el peso emocional de otras personas y eso es lo que hace realmente grandioso el álbum de Olivia. Ella fue capaz de expresar los sentimientos que sentía de una manera que funcionan en nombre de otras personas. No he podido enfrentar nada de eso, pero volveré al tema. Me ha costado mucho afrontar lo que he vivido de la forma en la que lo necesito. Y es que como ustedes recordarán, Olivia y Joshua fueron elegidos juntos para protagonizar la serie de Disney Plus High School Musical. El musical, debido a la gran química que tenían, Joshua comentó que esta fue instantánea, que fue más que obvia y que en su opinión todo en Olivia es perfecto para el personaje del nini. También dijo, Creo que la gente puede darse cuenta cuando ven el programa. Fue una especie de conexión instantánea. Y según él, es precisamente gracias a esta gran química que tienen que la gente de inmediato empezó a chipear la relación, como si realmente existiera algo entre ellos. Por eso, cuando Olivia lanzó su sencillo Licencia de Conducir, en el cual, como todos sabemos, hablaba de una relación que terminó porque el chico se fue con otra chica, la gente de inmediato especuló que el sencillo se trataba acerca de la ruptura con el actor Joshua y que él la había dejado por salir con otra chica rubia, que en ese momento mucho se rumoró que no era otra más que Sabrina Carpenter. Ahora Joshua está hablando al respecto y dijo, La gente no sabe nada de lo que está diciendo. Lo más difícil para mí ha sido morderme la lengua de muchas maneras, pero la realidad es que, al menos para mí, es como una causa perdida tratar de hablar sobre cualquiera de estos temas. Me niego a seguir alimentando todos estos rumores, así que simplemente no lo voy a hacer. Todos me preguntan sobre la relación que tuve con Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo y yo lo único que quiero decir es por qué no se centran en lo que estas grandes mujeres son. Mejor centrémonos en el arte que están haciendo y en lo genial que son como artistas, en lugar de hablar de la relación que tuvieron con algún chico. Por último, Joshua explicó el motivo por el cual tardó tanto tiempo en felicitar a Olivia por el éxito que había alcanzado con su sencillo. Al respecto, dijo que en el momento en el que Olivia lanzó precisamente Licencia de Conducir, su estado de salud estaba demasiado mal. Por lo tanto, lo menos que él quería era estar metido en alguna especie de drama. El hijo estaba poniéndome muy enfermo y seguía empeorando. Pensé que tan solo se trataba de una intoxicación alimenticia o lo que sea, pero esto fue empeorando, empeorando y empeorando. Terminé siendo hospitalizado con un dolor inimaginable el día que se lanzó mi sencillo y sinceramente estoy seguro que el estrés influyó al respecto. Los médicos me dijeron que tuve un 30% de probabilidades de sobrevivir. Me dijeron que si no me hubiera registrado en el hospital dentro de las 12 horas, en el momento en el que me sentí mal, me habrían encontrado muerto en mi apartamento. Y es que, como él mismo explicó, resultó que su enfermedad era bastante grave. Se trataba de un shock séptico e insuficiencia cardíaca. La emergencia médica de Joshua hizo que no tuviera ninguna energía para abordar todo el drama y contradecir a la gente que se la pasaba especulando acerca de su vida, de un posible triángulo amoroso y de muchas cosas que no tenían sentido. Por último, Joshua dijo, lo único en lo que quería concentrarme era en mantenerme con vida. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Para mí la única pregunta clave es, ¿por qué es que estos chicos no hablan abiertamente acerca de lo que pasó? ¿Será acaso que con todas las especulaciones, rumores y teorías en torno a que si Olivia le mandó alguna indirecta a Sabrina, si Sabrina le contestó, o si Joshua fue el culpable de la enemistad entre ellas, ellos sacan alguna especie de provecho? ¿Tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Se trató tan solo de una artimaña publicitaria para llamar la atención de los fans? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.